Su Procuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR Contra la Mujer y Trata de Personas, Maestra Adriana Lizárraga González Es por eso que agradezco que esté con nosotros la Presidenta de CONAPED Hombres que tenían sexo con otros hombres, pero los que tenían la parte pasiva, digamos El tema de la discriminación por homofobia es algo y alguno de los temas que más nos impiden Estar en una sociedad en donde podamos convivir todos y todas respetando las diferencias Es muy importante desde nosotros, desde la PGR y desde el impulso que se puede dar Desde la Procuraduría General de la República a las Procuradurías y Fiscalías de los Estados De la importancia que se le tiene que dar a los delitos que se cometen contra esta población Cada vez más central en la agenda pública y una causa que ha encaminado a la zona Este tipo de manifestaciones sexoafectivas amorosas La PGR en este sentido realmente destaca y en eso quiero reconocer el trabajo de Sara Irene Herrerías y de su equipo Porque establecieron muy rápidamente una estrategia de atención a la población lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual Que entre otras cosas establece nuevas reglas de trato para que estas poblaciones reciban respeto en las procuradurías Y para que los crímenes de odio se conozcan, se castiguen y se registren Resalto también el protocolo de actuación para el personal de la Procuraduría en casos que involucran la orientación sexual o la identidad de género Que se ha actualizado en estrecha colaboración con la sociedad civil para asistir mejor a la Procuración de Justicia Del día miércoles 17 de mayo, que es el día contra la homofobia En mi calidad de su Procuraduría de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República Declaro inaugurado este acto correspondiente a la celebración del Día Nacional de Lucha contra la Homofobia Y agradezco una vez más a Alejandra Haas de Conapred y a todo su equipo que estén con nosotros Muchísimas gracias Procuraduría General de la República